hola qué tal amigos bienvenidos a tu canal de pesca y aventura más este fish hoy día ya estamos aquí en las orillas y vamos a buscar carnada que es carnada les explico un poco la mar cuando golpea o está fuerte desprende de las rocas el piuri o las cochizas hay unos las cochizas se agrupan se agrupan o crecen agrupadas ya y podemos encontrar las paradas por el desprendimiento del golpe de la sol así como esta mire está bien está o está vacía vacía o está vacía y podrido pero así vamos buscando acá así que no te pierdas esta bonita aventura buscando la chita la mar está un poco chispeada y hay que aprovechar el golpe que tiene las blanqueadas en las orillas y buscar chita nos vemos nos vemos en el primer piquenpate miren acá está ahí está miren una esta esta también tiene dos y esta está podrida vamos vamos ya miren amigos esto hemos logrado juntar miren entonces vamos a desconchar y eso van a verlo más luego bueno amigos vamos a comenzar haciendo nuestra armada yo tengo acá un pedazo de de cordel de línea este es en 0.60 entonces voy a empezar haciendo el nudo de mi anzuelo anzuelo número 9 en la marca maruto ya voy a empezar haciendo el nudo de ahí ya está ahora le damos vuelta humedecemos y trincamos espero que lo hayan entendido y si no repítanlo y repítanlo y repítanlo y repítanlo entonces agarramos un alicate y cortamos ya luego le damos como yo le doy entre 60 centímetros a 50 centímetros y aquí corto esta armada es para usarlo con caña luego amigos luego amigos agarro un pedazo más o menos miren entre 60 centímetros también para atar la línea de plomo entonces vamos a atar la línea de plomo con un nudo que muchos conocen espero que se vea espero que se vea ya entonces doblamos así doblamos doblamos así como unos 10 centímetros de doblez y ponemos a una medida de lanzuelo hacia el nudo unos 20 a 25 centímetros con eso es más que suficiente y empezamos a hacer el nudo miren miren ahí está el doblez el lacito y yo lo agarro con la punta de los de los dedos más o menos lo que ocupa la punta de mis dedos ahí y agarro esta colita que sobra y con esto voy a dar vuelta de abajo hacia mi mano o hacia mí hacia mi pecho y así le doy una dos tres y luego de 480 mil 900 vueltas paso por el ojal que había quedado en ese lacito y trincamos es un nudo que ya muchos conocen para nuestros amigos que no lo conocen lo estamos haciendo trincamos y así queda miren miren este cachito si es muy largo lo vuelan y si no lo dejan ahí así y acá en la punta vamos a poner la plomada yo le hago un nudito y ahorita vamos a poner la plomada ahí está mi plomada miren más o menos unos 35 gramos a 40 ya tiene este una ranurita que yo lo he hecho mira con el cuchillo cuchillo y piedra nuestros amigos que ya saben de la pinta saben cómo hacerlo pero para los que no trozamos un pedazo de plomo fundido y le hacemos una ranura para que entre la línea del plomo y ese nudito y ese nudito no deje que corra tampoco de ahí lo agarramos a golpe como a quien más odia y ya está así queda y así termina amigos miren yo le he puesto un snap enganchado otro snap cosa que si quiero cambiar a señuelo solo desengancho esto me pongo mi líder pero como ahora quiero pescar con carnada viene esto mira ahí está son unos 40 centímetros de línea llega el nudo donde está el plomo este nudo es el del plomo porque el anzuelo va directo entonces ahí vamos a un anzuelo número 9 más o menos del nudo al anzuelo son unos 25 centímetros y de ahí casi unos 60 centímetros del plomo entonces vamos a agarrar ahora vamos a encarnar agarramos la cochiza cortamos una orejita mira esta es una cochiza cortamos y a desvestir a la cochiza la desvestimos la desvestimos miren que jugosa encarnado por las orejitas por las tetitas damos vuelta y ahí una rica y jugosa cochiza para las chitas nos picará no lo sabemos ahí está el truco en venir a pescar ahí está la aventura ahí está no sabemos si nos va a picar si nos sorprende bien y si no al otro año será damos vueltas damos vueltas con el elasticor cortamos y lo lanzamos vamos empates el primer tiro el primer tiro a que pase la bolita ahí ahí que se trabe que se trabe que se trabe por favor por favor que se trabe ahí ahora solo queda esperar amigos ahí está amigos ahí está encontramos 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 a la chita encontramos a la chita ahí está vamos 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 chita eso que buena chita está dando buena pelea está dando buena pelea vamos 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 para la ese bate ahí está la chita qué bonita chita miren empate la primera la primera bueno nuecesito david ya saben miren con cochiza ya seguir pescando empate se le acaba de ir a nuecesito david empecemos nosotros es la no 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 no